Bueno, en primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias al fórum de debate también de la Universitat de València. Gracias a Alfonso Cervera y gracias a, ya lo adelanto antes de representarlo, a Carlos Taibo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la sexta conferencia de Voces contra el Cambio Climático, que es un proyecto de soluciones al cambio climático, una acción que realiza AMA, la Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático, y que tiene varios puntos en los que estamos trabajando. La principal es lograr un acuerdo mundial vinculante y justo de reducción de emisiones, mediante la creación de la Unión y ejerciendo presión para lograr un acuerdo internacional referente a este tema. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una web, que estamos recogiendo firmas, y estas firmas posteriormente las llevaremos a París a finales de año, a la cumbre que hay en París a principios de diciembre. Iremos en bici desde Valencia, iremos unos cuantos para allá. En primer lugar, haremos Valencia-Madrid y luego Madrid-Paris y llevaremos las firmas. También otro de los puntos que estamos trabajando es ayudando a las personas a reducir sus emisiones, es decir, ofrecemos soluciones de maneras personalizadas a los diferentes actores de la sociedad. Y, por último, en lo que está englobado en la conferencia en la que hoy estamos, informar, concienciar y difundir el problema de cambio climático basado en el rigor científico. Bueno, preparo una pequeña introducción, os comento algunas cositas y enseguida pasamos a la charla. Inmenso como estamos en una campaña electoral casi permanente, todo gira en base a un problema más o menos existente, el de la crisis económica, donde cada cual da su receta pero todo el mundo se centra siempre en lo mismo, que para solucionar esto es necesario crecer, crecer y crecer. Es como una fórmula mágica y algo que se repite como una constante. Todos los políticos, cuando hablan de soluciones, hablan de crecer, de que el crecimiento va a acabar con todos los problemas que tenemos en este momento. Sin embargo, nada se habla de otras crisis existentes, como son la crisis social, la humanitaria, la medioambiental, de recursos y, si me permitís, también la de valores. Que van acrecentándose cada día un poco más y que se dejan de lado esperando, gracias, esperando que el famoso crecimiento económico vaya a solucionar todas estas. Que el crecimiento económico y demográfico ilimitado es imposible en un planeta finito es algo tan obvio como que en el futuro tendremos que vivir con menos. Un futuro más o menos próximo en función del agotamiento de los recursos renovables y de la explotación de los renovables también. A mediados de la década de los 70, cruzamos un ombral crítico cuando el consumo humano anual comenzó a superar lo que el planeta podía reabastecerse en un año. Hoy la humanidad, en este momento, utiliza el equivalente a 1,4 planetas cada año. Estamos provocando un agotamiento muy delicado de los recursos que la Tierra nos ofrece y se ponen en peligro los derechos de las generaciones venideras y los derechos de las demás especies que nos acompañan en este viaje que se llama vida y en este vehículo sostenible, en principio, que se llama planeta, tierra. Las propuestas de crecimiento apuntan a dos hechos fundamentales. No somos necesariamente más felices al calor del crecimiento económico y, por otra parte, en el norte opulento donde vivimos, debemos reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que hacer otras muchas cosas. Recuperar la vida social, que hemos ido perdiendo, apostar por formas de ocio alternativo, repartir el trabajo, reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que mal utilizamos, restaurar la vida local, que hemos ido dejando morir, y, en el plano personal, asumir estrategias de sobriedad y sencillez voluntarias. Cuando me propusieron hace unos días, o me dijeron que tenía que presentar este acto, solo me pusieron una condición, aunque realmente había dos más que estaban en el aire, aunque no me las dijeran. Una era la que me dijeron que fuera puntual, porque la puntualidad no es una de mis virtudes, lo he sido. Otra, que sin decirme lo estaba en el aire, era que llevara pantalones largos, porque el tema lo requería, me lo he puesto. Y la tercera, que tampoco me lo dijeron, pero que también estaba en el aire, era que no me enrollara mucho y también la voy a cumplir. Así que ya no me dilato más y presento al profesor Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, pensador libertario, como pone aquí detrás, y un autor que ha escrito 40 libros, múltiples artículos y que de alguna manera a todo el mundo le seguimos. Si me permite decirlo, también un referente moral, o al menos una persona a la que hay que escuchar y seguir muy de cerca para comprender un poco esta época extraña en la que nos ha tocado vivir. Así que aquí empezamos con la que nos... Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Elena, muchas gracias a Toni por sus palabras. No es la primera vez que vengo a Valencia a hablar de decrecimiento y debo confesaros que eso me provoca un problema. Yo no sé si soy capaz de articular dos o tres charlas diferentes sobre decrecimiento, pero sospecho que si fuese capaz no sería una manera de actuar particularmente aconsejable. Y por eso os aviso que, en sustancia, lo que yo cuento cuando me piden que hable sobre decrecimiento es siempre lo mismo porque intuyo que las personas que acuden a una charla normalmente tienen un conocimiento muy básico o un desconocimiento absoluto en lo que respecta al sentido de fondo de la propuesta. He contado muchas veces que hace unos años me encontré a una compañera de mi universidad, la Autónoma de Madrid, y me dijo que había asistido a una charla sobre decrecimiento que le parecía una propuesta extremadamente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo. Yo creo que en el caso del decrecimiento la explicación es doble. Remite a dos circunstancias que no solo son distintas, sino que probablemente son contradictorias entre sí. La primera subraya el carácter provocador de la propuesta del decrecimiento. Si el discurso dominante, lo ha señalado hace un momento Toni, repite incansable que resolveremos de manera casi mágica todos o casi todos nuestros problemas, si recuperamos el camino del crecimiento, nosotros estamos diciendo lo contrario. O al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes vinculables con el crecimiento económico. La segunda de las explicaciones discurre por un camino diferente y subraya que siendo provocadora la propuesta del decrecimiento, toca, sin embargo, fibras sensibles que todos llevamos dentro de la cabeza, de tal manera que en modo alguno es ajena a nuestra percepción más elemental de hechos básicos. Parto de la firme convicción de que cuando dentro de un par de horas abandonéis esta ola magna, convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento ha aparecido con mucha frecuencia en vuestra cabeza, de manera espontánea, a la hora de juzgar hechos políticos, económicos, sociales o ecológicos elementales. Bueno, dicho esto, entro ahora sí en materia. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? En la visión dominante, en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente, cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las dos últimas décadas. No creo que nadie afirme en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en el transcurso de los 30 últimos años, una etapa cronológica en la cual han procedido a destruir numéricamente, objetivamente, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico propicia el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de los integrantes de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar, que menos, un problema moral para todos nosotros. Sexta y última de las razones. Hay muchos analistas que consideran que el crecimiento económico propicia el asentamiento de lo que llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Por detrás de este modo de vida esclavo hay como poco tres grandes pilares. El primero de ellos se llama publicidad. Bien lo sabéis, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de los pilares es, o era, el crédito, que permite, o permitía, que obtuviésemos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. El cuarto y último pilar es, en fin, la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que, en un periodo de tiempo muy breve, dejan de funcionar, con lo cual nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esta materia, la del modo de vida esclavo, procuro rescatar una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un lugar de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entabla en conversación y, en un momento determinado, el turista pregunta, ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o tres cada día. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero qué me dice usted? ¿Por qué es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí, en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Tiempo después abriría oficinas en los Estados Unidos y en la Unión Europea. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo. Pero, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer con todo que incorpora una fuga importante. No explica de manera convincente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Somos con mucha frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen sin que acertemos a desentrañar lo que ocultan por detrás. Me vais a permitir que tire de este hilo con el propósito de formular dos apreciaciones que creo tienen la virtud de situarnos de lleno en la perspectiva del decrecimiento. ¿Cuál es la primera? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de 236 dólares. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó en cambio a 5.274 dólares. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba en ese año, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en 2005, en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil, resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, cada año la Organización Mundial de la Salud elabora un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, a Cuba en ese ranking le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo destino a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esa norma. Para explicar, digámoslo así, por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, uno tiene que invocar, cómo no, la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero debe prestar atención también, y a esto voy, a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y llegado el caso de la pobreza. En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimentaria refleja una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que, bien sabéis, no suele suceder en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta, de nuevo con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo ejemplo que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es, hoy, en términos reales, casi cuatro veces superior a la que se registraba en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, sin embargo, ha ido creciendo y notablemente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices. Un estudio realizado antes del estallido de la crisis financiera y no afectado, por consiguiente, por los resultados de esta última, concluía que un 49% de los norteamericanos declaraba ser cada vez menos feliz, frente a sólo un 26% que afirmaba lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta curiosa realidad, la de un país que se ha beneficiado de ocho decenios de crecimiento económico muy notable, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parecen condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Todos hemos utilizado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de riqueza, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para argumentar que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas, es antes un indicador de malestar general que una señal de felicidad exultante. Lo digo de una manera más, invocando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades. Que en este caso nos dice, desde mucho tiempo atrás, que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. Van a encontrar materialmente un empleo. Se van a beneficiar, en su caso, de un subsidio de paro. Van a cobrar dentro de 40 o 50 años una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que, me temo, nos sitúan delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento identifica un problema central. Los límites medioambientales y de recursos del planeta. Me vais a permitir que intente encarar ese problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Qué es lo que dice la primera de ellas? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, amemos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del protocolo de Kioto? Bueno, hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es la consecuencia principal de este cambio? Si el pronóstico inicial sugería que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, el crecimiento, seguimos sin encararlo. ¿Cuál es la segunda de las metáforas? Bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantos seres humanos como estaban dentro del barco. Esto, en términos claros de la metáfora, tenía remedio, tenía solución. La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que entiendo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos afrontar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razón, tienen que perder. ¿Qué dice la tercera y última de las metáforas? Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de dos por uno cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá dos. Sabemos también que conforme a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de veinte días, con lo cual las plantas, carentes de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase en cuál de esos veinte días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares, un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder. El día diez. No es, lo veréis inmediatamente, la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día diecinueve. El día diecinueve los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por dos cada día, el día veinte colmarán todo el lago. El día dieciocho los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día diecisiete una octava parte. El día dieciséis una dieciséisava parte. Pongamos por caso que estamos en el día dieciséis. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Al fin y al cabo solo hemos dañado una dieciséisava parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Y dirá, hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido. De tal manera que nos quedan solo cuatro días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores recursos, energías y esfuerzos serán necesarios. Por detrás de estas metáforas que acabo de transmitiros, hay un concepto, a mi entender central, para explicar muchas cosas importantes. Me refiero a la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. O lo que es lo mismo, que estamos chupando riquezas que no van a estar a disposición de los integrantes de las generaciones venideras. No olvidéis que en el momento presente, la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos tres veces y media el territorio español. ¿Cómo se malresuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos, lo repito, de los integrantes de las futuras generaciones y a través de una presión no menos inaudita desarrollada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de echar mano de dos opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Hace tal vez 20 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto, en cuanto y en cambio, de manera sorprendente, nuestros responsables políticos se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría, lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre o esa madre no podrá hacer será razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar de brazos cruzados. Me temo que esta es, sin embargo, la actitud que la especie humana está alimentando en relación con la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero haceros. Me veo en la obligación de transmitiros el sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años, enfrentando entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decían, decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando hoy es que un debate de la misma naturaleza debe registrarse en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, ¿cómo no en la industria militar? En la industria, por dejarlo ahí, de la publicidad. Estamos diciendo que todos estos sectores de la economía deben reducir sensiblemente su actividad. ¿Alguien replicará inmediatamente? Si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Desde la perspectiva del decrecimiento, la respuesta incorpora dos elementos. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos sectores de la economía que están en el ámbito de la satisfacción de las necesidades sociales y en el desrespeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en los segmentos de la economía convencional, que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. A mi entender, el efecto principal, en términos casi individuales, de la aplicación de estos dos factores será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, reduciremos, cuando ello sea posible, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo y recuperaremos la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Creo yo que este horizonte es manifiestamente preferible al vinculado con lo que hace unos minutos describí como un modo de vida esclavo. Permitidme, con todo, que formule dos matizaciones sobre lo que acabáis de escuchar. ¿Qué dice la primera? No estamos demandando, como algunos malinterpretan, que se reduzcan los niveles de producción y de consumo para llevarlos a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos solventes de huella ecológica. Un estudio realizado en Francia concluyó, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético a los característicos de la década de 1980. No se trata, por consiguiente, como algunos sugieren, de regresar a la Edad de la Piedra. 1985 no es la Edad de la Piedra. Aunque dicho sea de paso, tal vez la Edad de la Piedra tiene más ventajas de lo que algunas lecturas precipitadas invitan a concluir. Formulo la segunda matización que anunciaba. Me interesa muy mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. Nos dice que podemos vivir mejor con menos. La principal página francesa por el decrecimiento se titula, o se titulaba, ya no lo sé, Página por la alegría de vivir. Ya sé que suena un poco a autoayuda, pero me parece que retrata bien lo que quiero decir. El referente mental del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio, en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman, valga la paradoja, un incremento sustancial de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de la idea de que debemos recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos, por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Últimamente he olvidado una anécdota que solía mencionar cuando hablaba de esto, pero hoy me viene a la memoria y de manera muy clara. Hace acaso tres años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y recuerdo que dije esto del intercambio sexual y al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo hay algo que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Dice, hombre, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo, Carlos? Dice, no, no, dímelo, dímelo. Dilo de follar al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia directa. Quinta observación que quiero haceros. Se ha referido a ello, Tony, en la presentación. La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. Si tengo que retratarlos telegráficamente, ahí van. Primero, lo he mencionado un par de veces, la recuperación de la vida social que hemos ido dilapidando, obsesionados como estamos por la lógica del consumo. Segundo, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrece el sistema por todas partes. Tercero, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto, la necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que empleamos. Quinto, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de formas de autogestión y de democracia directa. Sexto y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. ¿Alguien podría dejarse llevar por la tentación de afirmar que esta media docena de principios y valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo? Que nada tiene que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos cuatro ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy fácil rastrear el ascendiente de estos principios y valores. El primero lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de estos principios y valores es más fluida y consistente en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo aporta a eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, protagonizado mayoritariamente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Un tercer ámbito de manifestación llega de la mano, no sin paradojas y contradicciones, de la propia institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Rescato un cuarto y último terreno de manifestación de esos principios y valores. el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en un lugar lejano de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los mismos misioneros regresan a la misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta y los cuchillos ¿qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora diez veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercio al misionero, supongo entonces que estaréis produciendo diez veces más leña que antes. El indio responde perplejo, no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de diez veces más tiempo libre, que es lo que sabemos guardar relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta observación que quiero haceros. Procuro siempre aterrizar con alguno de los conceptos que acabo de manejar de la mano de debates más o menos vivos entre nosotros. Me voy a referir hoy a tres de esos debates. ¿Cuál es el primero? Yo tengo que reconocer que no soy una persona particularmente consecuente, pero creo que arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias y una de mis muchas carencias es que no sé conducir. Y en esas condiciones, después de reflexionarlo mucho, al percatarme de que no sabía conducir, llegué a la conclusión de que casi era preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará en la ciudad en la que vivo, Madrid, si echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta fácil y rotunda es no. Veamos las cosas con un poco de detalle. Yo vivo en Vallecas, que supongo, sabéis, es un populoso barrio situado al sureste de la capital. Desde el portal de mi casa hasta un apeadero de la Renfe de cercanías hay cuatro minutos caminando. Por término medio tardo en llegar unos 50 minutos desde ese portal en tren a mi despacho situado en la Universidad Autónoma de Madrid emplazada al norte de la capital. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto primer problema que otros días no sabría a qué hora llegaba. Bien podéis intuir por qué. Si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8 y media de la mañana y hay 40 o 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar tarde 40 minutos. En segundo lugar, creo que no preciso justificar que el transporte público en general, el tren en particular, es en términos ecológicos manifiestamente preferible al uso del automóvil privado, tanto más cuanto que lo común es que éste vaya ocupado por una única persona. En tercer término, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que tienen que destinar para mantener el automóvil. ¿Qué significa mantener el automóvil? Significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, los seguros, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva permite el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para mantenerlo? A menudo el cálculo es desolador. En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo algo que hasta donde llega a mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Es verdad que cuando cuento esto me trabo un momento porque admito de buen grado que alguien podría enunciar una réplica, un reproche. Podría decir a ver Carlos, hace unos minutos has defendido la primacía de la vida social y ahora estás diciendo que te parece que una virtud aneja al tren es poder ir leyendo cabe suponer que en solitario en el vagón correspondiente. Me viene esto a la cabeza porque hace unos años un día que había tenido muchas clases en la universidad llegué muy cansado al tren para regresar a Madrid y me senté muy desganado a leer una novela y lo cierto es que se sentaron al lado dos chicas y una tercera en frente e iniciaron una conversación muy franca sobre sus desastres amorosos pero yo estaba tan cansado que juro por lo más sagrado que no le presté atención hasta que en un momento determinado el tren ya llevaba cinco o seis minutos de trayecto escuché que intervenía una cuarta chica y esto ya me dejó un poco descolocado y confieso que simulaba que estaba leyendo la novela pero estaba atento a lo que decían hipótesis A yo pensé que eran tres chicas pero realmente eran cuatro hipótesis B que era la certera la cuarta chica no tenía nada que ver con las anteriores y procedió a relatar con todo lujo de detalles los desajustes de su vida amorosa hasta el punto de que yo pensé interven tú y convertamos este vagón en una coral de desastres amorosos llegamos a la estación de nuevos ministerios y las dos chicas que yo tenía al lado se bajaron y yo recuerdo que la tercera le dijo a la outsider no te preocupes que yo me quedo y podemos seguir hablando de nuestras cosas no sé si esto no es sublimar lo de la vida social de manera un poco exagerada pero en fin en cualquier caso eran más consecuentes que yo en la aplicación de una propuesta de crecentista en quinto y último término la estación de la Renfe de mi universidad se encuentra afortunadamente a doce minutos caminando del lugar en el que yo doy mis clases supongo que se sobreentiende el porqué de él afortunadamente todos los días lo quiera o no hago un ejercicio físico elemental que no desplegaría en caso de disponer de un automóvil no me gustaría que me malinterpretaseis no quiero que esto se entienda como un alegato hiperfundamentalista contra el coche sé de sobra que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es probablemente inevitable sospecho sin embargo que no es esta la condición abrumadoramente mayoritaria en nuestras ciudades y que la mayoría de nuestros conciudadanos vivirían mejor si prescindiesen del automóvil voy a por el segundo ejemplo que anunciaba que a mi entender es el más cabal en términos de descripción de muchas de las miserias de nuestras sociedades el que aporta la parafernalia de la alta velocidad ferroviaria cuál es la primera observación que formulo siempre al respecto la relativa al destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes nunca contabilizado en los cálculos de costo-beneficio se ha dicho muchas veces que la irrupción del AVE debe permitir la desaparición del avión en los trayectos comunicados por ese tren es una media verdad el tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona o entre Madrid y Valencia se ha reducido ciertamente pero en modo alguno desaparecido ¿por qué? por una razón que a buen seguro conocéis es relativamente sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE las cosas como fueren el AVE no es ninguna bicoca ecológica un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume nueve veces más energía que un tren que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora en segundo lugar debo subrayar que en España la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no son rentables pregunto yo si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las nuevas líneas de AVE y los destinados en paralelo a la construcción de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado siquiera sólo fuese marginalmente en provecho de la modernización del ferrocarril convencional podríamos afirmar que este último no es rentable en tercer término quiero llamaros la atención sobre el hecho palpable de cómo la alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes en su caso beneficia alguna localidad que se haya a mitad de camino a costa de perjudicar manifiestamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria yo soy gallego a mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar las dos ciudades más grandes a Coruña y Vigo no es un lejano proyecto las obras están muy avanzadas y hay quien augura su conclusión para el año entrante entre a Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia están previstas cinco estaciones a Coruña Santiago Vila García Pontevedra y Vigo permitidme que ironice estoy imaginando acelerando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vila García de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero estos trenes adquieren velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican no era esto sin embargo lo que quería subrayar ahora la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa en buena parte de su trayecto con el del viejo tren convencional que con toda certeza va a desaparecer dejando sin un servicio público ferroviario aún sin fin de localidades que desde mucho tiempo atrás se benefician de tal servicio menciono un cuarto y último dato he contado muchas veces que hace años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre el AVE que me pareció singularmente acertado dijo el AVE es un ejemplo de libro de como los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas casi en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes hace seis o siete años el entonces presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera en Andalucía el reclamo publicitario vinculado con esa inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada o entre Granada y Madrid se reducía de seis horas a cuatro horas y media un par de días después de la inauguración apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad había ahorrado una hora y media de su tiempo en el desplazamiento a Madrid y otra hora y media en el regreso a Granada cada una de esas tres horas ahorradas le costaba sin embargo 18 euros más un total de 54 euros y ojo que no podíamos hablar entonces ni podemos hacerlo ahora de un ave que comunique Madrid y Granada el tren que comunica estas dos ciudades sigue siendo un tren convencional que se sirve ciertamente en buena parte de su trayecto de la vía de alta velocidad cuando exista un tren ave Madrid-Granada las tarifas serán aún más altas el granadino en cuestión el de la carta del periódico que era un decrescentista sin saberlo confesaba preferir el viejo tren que le permitía leer una hora y media más por trayecto y sobre todo no nos engañemos que le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban hace menos tiempo en el otoño de 2010 mi paisano el señor Blanco entonces ministro español de fomento convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar lo hace ya como sin duda sabéis Madrid y Valencia en el transcurso de esa rueda de prensa echó mano de una estimación desoladora dijo la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre las dos ciudades en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús retroduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas tres cifras hemos invertido miles de millones de euros para prestar una nueva infraestructura ferroviaria pública llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús no parece que sea el uso más racional más social de los recursos colectivos esto que os acabo de contar conduce a formular una pregunta tontorrona que creo yo da en el clavo de la cuestión ¿quién tiene tanta urgencia tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en una hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo los ejecutivos de las grandes empresas estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población mientras permitimos que se degraden las posibilidades al alcance de la mayoría ¿por qué digo esto último? alguien podría razonar con un punto de ingenuidad diciendo bien si emerge una nueva oferta la del AVE pero no se dañan las anteriores nadie podrá afirmar que hay un deterioro en sus posibilidades de transporte con toda evidencia no es esto lo que ocurre la irrupción del AVE se caracteriza por la desaparición como por ensalmo de los trenes de precio razonable el principal y paradójico beneficiario de esta faraónica inversión son las compañías privadas de autobuses tercer y último debate que me interesa rescatar he contado un millón de veces que un compañero de departamento en Madrid tristemente fallecido repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte excepto en el caso de los arquitectos yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones los integrantes de esta genuina plaga contemporánea que arrastramos los todólogos ya sabéis estas personas que suelen iniciar sus intervenciones diciendo yo la verdad sobre esto no sé nada para a continuación explicarte esto y demostrar que por una vez tenían toda la razón que no sabían absolutamente nada hace tres o cuatro años contemplando una tertulia de televisión observé atónito como uno de los todólogos al uso persona de argumentos siempre civilinos y siempre serviles con los poderosos aquel día parecía sembrado no estoy ironizando realizó lo que a mi entender era una reflexión extremadamente lúcida y puntillosa relativa al delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del agotamiento de muchas de las materias primas que empleamos cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría ese análisis tan serio tan lúcido tan puntilloso si alguien quiere agregar este adjetivo tan alarmista obedecía al propósito expreso de subrayar que sólo existía una salida la energía nuclear este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado que es lo que tenía que argumentar para justificar la conclusión de que nuestra única tabla de salvación era la energía nuclear conviene que no nos dejemos engañar al respecto los pronósticos al uso sugieren que en el planeta hay uranio para 40 o 45 años pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación afirman que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente el cálculo aritmético es sencillo tendremos uranio para 12 o 15 años nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales la construcción de estas de los edificios es muy onerosa en términos de cambio climático la energía producida resulta universalmente cara y reclama las más de las veces de subvenciones de ayudas públicas por no hablar de los problemas de seguridad de las centrales un debate bien lo sabéis aireado por el accidente japonés de hace 4 años meses atrás tuve la oportunidad de contemplar una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba a esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español Felipe González y le preguntaba por esto que tengo ahora entre manos el delicado panorama energético que se nos echa encima González respondió que para afrontar ese panorama había que asumir tres grandes medidas una desplegar energías limpias y renovables dos diversificar las fuentes de suministro y tres creo que cito literalmente reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear no me interesa ahora glosar lo que González dijo sino llamaros la atención sobre aquello que significativamente no dijo y que fue lo que significativamente no dijo que en un escenario de escasez y de penuria la primera tarea consiste inexorablemente en reducir nuestros niveles de consumo energético ¿por qué González no dijo en primer lugar lo primero que debía decir? bueno no voy a descartar por completo la posibilidad de que tuviese una mala tarde le puede pasar a cualquiera pero creo que el problema era más de fondo bien sabéis que González ha trabajado durante muchos años y ha cobrado muy bien de una poderosa empresa del sector eléctrico su silencio era un silencio doloso culpable estaba defendiendo los intereses de la empresa que le pagaba para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima tenemos que desplegar simultáneamente dos grandes medidas la primera es ciertamente la primera de las invocadas por González energías limpias y renovables pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador y despilferrador entre otras razones por una muy prosaica no dan para eso la segunda de las grandes medidas pasa inexorablemente por reducir que podemos hacerlo de manera sencilla nuestros niveles de consumo energético séptima y última observación que quiero haceros hace unos meses en febrero o en marzo estuve aquí en Valencia para intentar explicar por qué desde mi punto de vista las ideas libertarias son más actuales que nunca me vais a permitir que recoja un trecho de esa charla que creo encaja bien en una disquisición sobre el decrecimiento hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente aún seguro que este ensayista francés cuando echaba mano de esa comparación en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador no olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente estuvo en el origen si así lo queremos de la propia segunda guerra mundial yo tengo sin embargo la impresión de que la comparación queda un tanto coja ¿por qué? nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis ahora en plural ¿en qué estoy pensando? en el cambio climático que es una realidad que está ahí y que no tiene ninguna consecuencia favorable en el agotamiento de muchas de las materias primas energéticas que empleamos en los problemas demográficos que castigan en singular a muchas regiones del planeta en el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo en todos los órdenes tantas mujeres o en fin y por dejarlo ahí en la prosecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países del sur si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante la combinación de todas ellas resulta literalmente abrasiva ¿cuál es desde mi punto de vista el escenario de fondo de esta discusión? el capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes la gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo rápida y dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara si llevado de un impulso al parecer incontenible encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve no estar acabando su propia tumba con el agravante cierto es de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas lo digo de otra manera uno puede y debe criticar agreamente al capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto explotador y excluyente pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente en qué sentido en el sentido de que ha permitido garantizar durante mucho tiempo que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar hoy ni siquiera esto es evidente estos neoliberales que durante tres décadas han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía que es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido maldadas utilizar el teléfono para pedir las ayudas preceptivas de ministerios consejerías o ayuntamientos qué mejor indicador de pérdida de eficacia la propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica creo que nos sitúa delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal no olvidéis que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura del planeta suba al menos dos grados por encima de los niveles propios del año 1990 una vez que alcancemos ese momento nadie sabe lo que viene después el consenso no es tan abrumador pero es en cualquier caso muy amplio en lo que se refiere a la tesis de que el llamado pico del petróleo ha quedado ya atrás con lo cual será inevitable que la producción de esa materia prima se vaya reduciendo y que sus precios se vayan acrecentando hace unos meses alguien me preguntó en un acto público si pese a lo que acabo de decir no consideraba que nuestros gobernantes los de ahora como los de antes de ayer tienen alguna conciencia elemental en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica preferí responder echando mano de la ironía recordando algo que a buen seguro recordaréis también la mayoría de vosotros en el mes de enero de 2011 Alfredo Pérez Rubalcaba entonces vicepresidente del gobierno español convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que si queremos ser generosos discurría por el buen camino la de rebajar la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora cuatro meses después el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa en la que en sustancia dijo dos cosas una que la medida de enero había producido los resultados apetecidos la factura energética española había menguado creo recordar en 400 millones de euros y además vaya por donde se había reducido el número de muertos en las carreteras ¿qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre el cuello de Pérez Rubalcaba con la sana intención de estrangularlo estaba violentando las normas más básicas de la lógica formal si yo despliego la medida A y afirmo que ha dado los resultados apetecidos lo suyo parece es mantener por fiar en la medida A y no retirarla bien sabéis que el Partido Popular en el gobierno coquetea con el horizonte de elevar para situarla en 130 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas me veo ahora en la obligación de tirar sin embargo una piedra sobre mi tejado acabo de señalar que el capitalismo en general nuestros gobernantes en singular no parecen tener ningún tipo de sensibilidad en lo que respecta a la crisis ecológica y sus consecuencias no es completamente cierto hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri el libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación la tesis principal que abraza a Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas por qué porque bien pueden reaparecer en los años venideros no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo de darwinismo social militarizado creo yo que muchas de las políticas que aplican los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza como creo yo que muchas de las medidas que la Unión Europea despliega en relación con los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden de nuevo sus raíces en un proyecto de esta naturaleza hay una palabra que falta llamativamente del discurso de nuestros responsables políticos también de los aparentemente alternativos e innovadores me refiero a la palabra colapso hace dos años en 2013 se publicó un libro de un periodista en este caso inglés Michael Joker con un título provocador Historia de España 2014-2033 Crónica de un colapso es un libro publicado en Reykjavik la capital de Islandia en el año 2034 un manual de historia convencional con cuadros estadísticos fotografías y mapas que analiza a mitad de camino entre un humor socarrón y un argumento serio el colapso español un colapso que atribuye a cuatro grandes circunstancias el cambio climático que ya empieza a pegar fuerte ante todo en la mitad meridional de la península ibérica el encarecimiento inevitable de los precios del petróleo una crisis social en la cual ya estamos claramente inmersos y en fin el despliegue de medidas visiblemente autoritarias que también tenemos la oportunidad de palpar en los círculos en los que yo me muevo lo del colapso suscita dos lecturas diferentes la primera es crudamente realista y nos dice no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso ¿por qué? porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes esta primera perspectiva es sí crudamente realista pero no nos engañemos es profundamente desalentadora el colapso se traducirá por definición en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos la segunda de las respuestas es la mía y tiene un cariz manifestamente voluntarista en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado nos dice tenemos que salir con urgencia del capitalismo y lo que está hoy a nuestro alcance al respecto pasa por abrir espacios autónomos autogestionados desmercantilizados despatriarcalizados esta es una discusión que ha dividido en dos desde siempre al movimiento del 15M en el 15M ha habido de siempre un sector muy amplio que entendía que el cometido mayor del movimiento estribaba en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes hay otra parte del 15M que ha entendido desde el principio que la tarea mayor de ese movimiento estribaba en abrir espacios autónomos sin aguardar nada de nuestros gobernantes estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo muchas de las ecualdeas las cooperativas integrales las actividades que despliegan muchos de los centros sociales autogestionados la banca ética y social que ha ido germinando o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre yo tengo buena relación personal y diferencias abismales con nuestros economistas socialdemócratas de bandera que siguen abrazando un horizonte aberrantemente cortoplacista permitidme que subraye que el colapso no es para dentro de 100 o de 150 años es para dentro de 20 30 o 40 años algo que debiera obligarnos con urgencia a modificar drásticamente muchos de nuestros hábitos cotidianos y muchas de nuestras percepciones ideológicas a cabo hace unos años lo he contado muchas veces me invitaron a compartir una mesa redonda en una de las universidades de Madrid con una mujer que por lo que me explicaron era una de las estrellas en ascenso de televisión española sometida a los dardos críticos del partido popular que al parecer entendía que era una izquierdista desbocada a esta mujer le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación a mí me correspondía hacerlo del decrecimiento no eran dos materias que tuviesen una relación fluida entre sí lo cierto es que cuando llegó el debate en un momento determinado enuncié una queja y dije me parece llamativo que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales por los que en el transcurso de los últimos años han pasado centenares de políticos de economistas de sindicalistas nadie haya tenido la oportunidad de discutir las presuntas virtudes atribuibles al crecimiento económico nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento lo cierto es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio televisión española ese vacío ese silencio tocase a su fin vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella recuerdo perfectamente eso sí que fue lo que me dijo cuando nos despedimos se me acercó muy solícita y me preguntó oye Carlos esto del decrecimiento no será una cosa verdad un poco revolucionaria como podéis intuir yo la miré con cara de perplejidad absoluta sin saber muy bien qué responder entre otras razones por una muy precisa tenía al alcance de la mano esto sucede de vez en cuando dos respuestas diametralmente diferentes entre sí pero las dos perfectamente legítimas la primera hubiera consistido en decir pues mira sí para qué te vamos a engañar si estamos defendiendo la primacía de la vida social la autogestión y la democracia directa calificar esto de revolucionario a vida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego dominantes en nuestra sociedad parece legítimo pero tenía al alcance de la mano una respuesta bien diferente que habría consistido en decir pues mira no esta es una perspectiva que nace en la cabeza de gentes muy tranquilas que están cada vez más preocupadas por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta tierra y que en ese sentido han decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y también por cierto los derechos de las demás especies que nos acompañan en la tierra de tal manera que no tenemos ningún problema en autoatribuirnos la condición de conservadores atribuyendo claro a este adjetivo un significado diferente al que corresponde a nuestros conservadores oficiales bien lo sabéis el señor Rajoy que invoca el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente racional paulatino ecológico social y solidario acabaremos por decrecer de mala manera ya estamos en ello de resultas del unimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos muchas gracias por haberme escuchado aplausos